¿Cómo dice? Vamos a secosar La pilla de la roja Vamos a secosar La pilla de la roja Último sabor Vamos a secosar La pilla de la roja La pilla de la roja La pilla de la roja ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, pues hoy queremos agradecer a la banda que está en vivo con nosotros y nos ven a empezar con los mayores, la banda de los mayores para él y la familia Gómez y nos ven a empezar con los mayores, saludos especial para la gente de la organización Páez Sonido Zacateco, con mucho cariño de la banda, saludos especial a Pony Roy Pelé saludos con su ala y para nada más y a menos la gente de la bandalera Michuque ya está presente con nosotros, saludos especial para el grupo del vinil para memorizar a Salvario Jópez Tepito, que también hemos disfrutado de su participación en el canal Rigato en este evento local Bueno, vamos a hacer música, vamos a hacer sabores, ustedes han venido a bailar y con todo el cariño y comprasamos en la banda que nos han solicitado este tema dedicado a las producciones del Pulga Mix la banda de Puebla, Puebla, sí, les mandamos un saludo a la manera de Salvario Jópez Tepito, para acá 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 La banda de Zedona es que no se esquina, muchachos. Saludos. ¡Venga la duplia! ¡Vamos a la cumbia! ¡Venga 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 la cumbia! Saludos para el cumbia. La banda que se... ¡Aguien a la mecafeca! ¡A ver, a la mecafe! ¡Venga la cumbia! 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 ¡Vamos! 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 para mi mamá el gordillo baila con natalie sin mascaras baila con natalie otro cachito que yo voy a bailar en muy mascaras vale vamos cortón como dice No me dejes el mar Cámara Natalia El canal Univir La mano de San Vicente Me quitaron la brisa La actriz de la brisa El canal Univir La banda corona Segítese El canal Univir El canal Univir Amor, 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 amor Amor, 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 Continuamos adelante, mis amigos, rapidísimo con los resultados de esta participación. Es decir, consideramos salud para el amigo muerto, la gente de la Colonia La Blanca, amigos de Lale, a sus vecinos, a los amigos de la Colonia La Blanca, salud para saludar. El especial dice, para que los boncitos son especiales, ya los acompaña, ya se presenta, ya se está con nosotros, Chuchito González, desde el pueblo Bravo, le mandamos un saludo a la banda de Corrido Pancho. Bueno, mis amigos, vamos a muy buen tiempo, les recordamos que terminando nuestra participación viene la música, la bronza, la música del sonido Pancho, para continuar gozando y continuar bailando. Salud, papá, 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 papá. Salud, papá, papá, papá. Salud, papá, 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 papá. Salud, papá, 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 papá. Para mi compadre, Corrido, muchas gracias a él que, por cierto, si llegó temprano, lo sigo, vino. Y se lo dijo la clase en López, como confirmó, los chicos F2, como su amigo para ganar, hay dos organización, ALD, para ganar el Curvy, hasta Rica América, le mandamos un saludo a los alumnos. a la banda que está en América América grandes amigos de Sonido Maracaná con todo el cariño, gracias y enhorabuena a nuestro público hermoso que está hoy en esta televisión, que no hay una televisión de esta plataforma de Sonido Maracaná para la banda de Catupeco, pero el saludo para el mejor llevario, nos acompaña vaya con procesador para saludar a la gente de Sonido Pacheco, a la banda de Deutologuina ya presente para Play de Mix la voz vamos a trabajar en este tema ingeniero de luces luces románticas para trabajar en este tema de lo más bailado, lo más sonado, lo más gozado en la pantalla un corazón sobe y que le parece si agarramos pareja y nos vamos al centro de la posición para la banda de Catupeco para la banda de Catupeco para la producción Bailamos Salsa Bravena para los amigos desde Cumidos la banda de Catupeco, Chiquiqui, Galameña y Dice Cuando te pico gordos estaba allí en la gira ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos aquí! ¡Sahabón! ¡Vamos, Lourdes! 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 ¡Vamos, Lourdes y todas las organizaciones de la banda de Valcárez, para Pulis y todos, y la banda de la escena, para Pulis y Sobeca Meca, con la ANB. Vamos a ver, para Pulis, la voz, y la compañera de Pulis, la voz, hoy. Vamos a ver, Pulis, la voz, y la voz, y la voz. Para Pulis, la voz, y 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 la voz, ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¡Resulta! ¡Rep! Se lo vejo por el resto Ven a hacer un escurrago, mira Ahora dices que no huele Ya se va Señoras y señores, amas y agradecidos Muy hermoso, muy recordado Uno de los temas de la música De todo el ambiente De los oídos en reino, señoras y señores Hemos llegado ya al final de esta primera participación Y es contentos, queridís agradados De que la banda se está desplazando Sí, sí, este, ya Nada más y nada menos mencionado Con todo el cariño, hoy estamos acá En el robo No se les olvide que ya de mañana En ese mismo lugar Perreo intenso Próximo sábado 26, solo el amigo Sí, bien Vamos a desarrollar el final de la mañana Perreo intenso y el joven únicamente 20 oficio Y donde es el grillo de las mujeres tássicas 1, 12 Vamos a hacer el grillo de las mujeres tássicas El centenero de Puerto Rico El negro va a la usar Adelante la participación de la máquina de la salsa Adelante de mi canal Mayazi Quiere conocer el sonido Pancho La nueva era musical del sonido